¿Qué onda pues? ¿Cómo están? Ya tenía mucho tiempo. En este video les quiero explicar cómo aplicar a la beca de Corea University o a la beca complementaria de la Universidad de Corea. ¿Ok? Espero les guste. ¿Qué onda pues? A ver, antes de contarles cómo aplicar esta beca, sí les quiero aclarar varias cosillas. Siento que todavía hay mucha confusión acerca de esta beca. Y pues bueno, primero que nada esta beca no es de manutención, no es como la que ella pide. Esta beca solamente es complementaria y se tiene que renovar cada semestre. Cada semestre la vas a renovar. Si te dieron la beca este semestre, no significa que te la van a dar el siguiente ni toda tu carrera. Dos. Entonces esta beca es solamente para estudiantes aquí en la universidad y que acaban de ser aceptados. Los que acaban de ser aceptados, tú cuando mandas tus papeles a la oficina aquí en Corea University, la misma oficina, si tú tienes el nivel de inglés o el nivel de coreano, o tienes un buen promedio de la preparatoria o de la maestría, dependiendo del grado anterior al que estés aplicando, la misma oficina te va a decir que tú eres un posible candidato para esta beca. ¿Sí? Cuando entras. Pero cuando ya eres estudiante y ya entraste, tienes que renovar la beca con tus calificaciones del semestre. Del semestre que estás aplicando para esa beca. También para aplicar para esta beca, sí tienes que cubrir todos los requisitos. Por ejemplo, si yo tengo un buen nivel de inglés, ya sea del TOEFL o del TOEIS, pero no tengo un buen promedio, no te la van a dar. O si tengo un muy buen promedio, pero no tengo el nivel de coreano o el nivel de inglés, tampoco me la van a dar. A fuerzas tengo que cubrir las dos cosas, el idioma y las calificaciones. Eso es principalmente para los que apenas acaban de ingresar a esta universidad. Para los que ya somos estudiantes aquí, nada más te van a pedir las calificaciones. Respecto al idioma, el coreano o el inglés, solamente con que cubras uno, está bien para la beca. En ese caso no tienes que cubrir los dos idiomas, tienes que cubrir nada más uno o los dos, ya sea inglés o coreano. Pero tienes que cubrir las dos partes, el promedio o el idioma, ya sea coreano o ya sea inglés. Y también, estudiantes que tienen la beca de Kiesp o la beca esa del gobierno, no pueden aplicar para esta beca. ¿Ok? Así que pues, ni modo. Yo solamente ahorita voy a hablar desde el punto de vista de posgrado, del que yo estoy estudiando. Yo estoy haciendo un doctorado, entonces yo quizás pueda ser un tanto diferente a como sea con licenciatura y posgrado. Así que el enfoque de este video va a ser desde mi punto de vista como estudiante de doctorado, de posgrado, para esta beca. ¿Ok? Si tú ya eres un estudiante regular, a mitad del semestre o casi finales del semestre, vas a recibir este email. Que indica que ya se abrió la convocatoria de la beca para el próximo semestre. Este email lo manda a la oficina de posgrado, en mi caso, y vienen archivos adjuntos al email. Son tres archivos. Uno son como las instrucciones de lo que viene siendo esta beca y dos formas que tienes que llenar. Si no recibiste ningún email, puedes checar la página oficial de la universidad, donde en el inicio aparecen noticias como estas. Como pueden ver, todo está en inglés la información y te aparece el periodo de aplicación. Desde cuándo hasta cuándo puedes aplicar para esta beca. En el caso de personas que ya son estudiantes de la universidad, uno lo aplica a través de nuestro portal. Cada estudiante tiene como una cuenta y por medio de esa cuenta uno puede aplicar para esta beca. Y en mi caso solamente tengo que llenar las formas que vienen en el correo y que también vienen en esta página y simplemente subirlas por medio de mi cuenta. Nosotros, estudiantes de posgrado, es necesario que nuestras formas estén firmadas por nuestro asesor de tesis. Así que eso es importante. Aquí hay algo que yo quiero aclarar. Estudiantes que, como yo, que ya tenemos bastantes semestres aquí o ya somos estudiantes activos en la universidad, no necesitamos que reenviar nuestros resultados de idioma cada semestre, cada vez que aplicamos para esta beca. No, no, no. Eso solamente lo del idioma simplemente es cuando es la primera vez que aplicas. La beca de Corea University se divide en tres becas. Uno, la Global Leadership, que esa es para personas que tengan un promedio mayor de 9. Y la beca de Sociales y la beca de Ciencias, que es para personas que tengan un promedio mayor de 8.5. Si tienes la beca Global Leadership, ahí te van a pagar toda la colegiatura, que aparte te van a dar dinero para tu dormitorio o para tu vivienda. Aproximadamente te van a dar 1.500.000 won para un semestre que viene siendo como 1.500 dólares. Las becas de Sociales y las becas de Ciencias simplemente son un descuento de la colegiatura y ya nada más. Uno de los documentos que tenemos que mandar para esta beca es una declaración de nuestras capacidades, en donde tienes que echarte un chorote acerca de qué logros has tenido en este semestre, si es que ya eres estudiante o qué logros tuviste cuando eras estudiante en la universidad pasada o en la maestría, cuáles son tus talentos o cómo es tu creatividad que puedes aplicar en tus estudios y también cómo es tu capacidad de adaptarte a este ambiente de vida coreana. Ya, como pueden ver, esta beca es muy específica. Esta beca solamente es para estudiantes que ya están dentro de Corea University o de los que ya fueron aceptados para entrar el próximo semestre a Corea University. Así que no se confundan, no está beca. Tienen que llenar todos esos documentos que les mencioné. Tienen que cubrir todos esos requisitos que les mencioné y subirla y mandarla y ya. Espero tengan mucha suerte quienes ya entraron a esta universidad. Y pues mucho éxito, mis mejores deseos para todas y todos, ¿vale? Cuídense mucho, ahí seguimos el contacto y ahí si tienen dudas, pues ahí escríbanme y ahí pongan los comentarios, ¿vale? Cuídense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.